Néstor Duarte, Rainer, va Rainer para pasar, va Rainer, se la va a encontrar Calcaterra en el área, espera el chino, en el área, espera el chino, va Calcaterra para darle de sur a Calcaterra, y el rebote al arquero, aquí está, aquí está, aquí está, gol, goooool Debajo del arco le empujó el 9 de la U El chino Miguel Jiménez Otro gol dentro del área Otro gol de 9 para eso Lo trajeron para eso Lo llamó el chino Miguel Jiménez nos dice que estamos en 4 minutos del final Es por goisero universitario 1 Comienza con la repetición Roberto Titín Drago En CMD y CMD HD Así como el diamante Con la que yo no me pito las canas Escúchame, ahí está esa garra Julio Acá la primera que encuentra claridad Calcaterra Hay un rebote deficiente Pico Rosel, Pico Rosel, Pico Rosel Rosel, 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 Rosel ¡Golando! ¡Gol! Lo empató Vico Rosel En 28 minutos el pesado de Pedro Que pedía un gol Que había engañado a Rosel No sé si es justo Solo sé que es cierto Lo empató el gol Destalla la gente en el callao Comienza con la repetición Roberto Titín Drago En CMD Y CMD HD ¡Qué más, Titín! Doble watch Doble Flaco Rosel rapidísimo Engancha 1 Engancha sobre velocidad Gol de doble De doble túnel De doble watch Este ligerísimo Es un gran gol de Flaco Rosel Cuando se produce el cambio que tenía que hacer